¡Hey Paraglas! Aquí estamos en un nuevo video de Yaboleme y hoy vamos a cómo descargar Pokémon GO para Android. Pues sí, lo único que tenéis que hacer es entrar en el link de la descripción que está en Mega, ¿vale? Bueno, cuando lo hayamos descargado e instalado nos saldrá una ventanilla como esta, ¿vale? Nos saldrá una ventanilla como esta y este es el juego, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es loggearos con cuenta de Google o si no, registraros con una cuenta de Pokémon GO. Bueno, nomás, solo es esto, ¿vale? Es fácilmente la instalación y la descargas, fácilmente. Os lo podéis mostrar aquí porque he tenido problemas, ¿vale? Técnicos, perdone. Pero mire, es todo esto, ¿vale? Eh, para que no es mentira aquí, el nombre de mi canal, Yaboleme, ¿vale? Se está moviendo porque ayer volví de una casa de un amigo, espere, espere un momento. Está aquí. Esta es la casa de un amigo, la que está aquí, ¿vale? Y yo vivo aquí, soy gilipollas, aquí vivo yo. Y aquí donde voy yo al gimnasio. Pero, muévete, niña. Bueno, no pasa nada. Eh, aquí en los objetos os encontraréis, os darán 50 Pokémon al inicio, ¿vale? Y dos inciestos. O sea, estos inciestos, es como un spray para que vengan los Pokémon, ¿vale? Durante 30 minutos. Yo aún no he utilizado ninguno. Y como ven aquí, aquí sale todos mis... Mis... Logroscan. ¿Qué es lo que soy, eh? Tienda de Pokémon que tengo, tengo que... Sí, cuatro, ¿vieron? El que quiero subir es este, Charmander, porque... A ver, tengo 200. No, dar, dar, sí, 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 sí. Vale. Porque es muy bueno, y me gusta subir a Charmander porque evoluciona. ¡Dije, evoluciona! No, no, no. Porque evoluciona a Charizard, ¿vale? O sea, después de Charmirlion y Charizard, creo. Creo, sí. Bueno, chavales, esto fue todo por hoy, por hoy, claro, por hoy. Y os dejaré el link de abajo en la descripción. Y si queréis jugar, ponerme en los comentarios. Y algún día, a ver si se hacen torneos a distancia. Hacemos un torneo entre nosotros. Y podría que sorteara algo, ¿vale? Recuerden que a los 800 suscriptores sortearé 6,5. Con 6,500 gemas, ¿vale? 6,500 gemas. Puede ser a una persona. O puede ser que sortee para 3. O sea, 6,500 dividido entre 3. O dividido entre 2. O lo que salga, ¿vale? Pues nada, chavales. Os dejo el link de abajo en la descripción. Y darle like. Comenten. Suscríbanse. Es totalmente gratis. Y adiós. 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 Adiós.